El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asistido a una nueva edición de los encuentros Everpolitics, el foro de diálogo de Evercon, donde ponemos en contacto a la sociedad civil con los tomadores de decisiones. En este encuentro, el alcalde de Madrid ha anunciado las principales líneas de trabajo que llevará en su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, entre las que se encuentran temas relacionados con la vivienda, la movilidad, el pequeño comercio, así como otros asuntos de interés local. Estos encuentros cobran especial relevancia este año, 2023, ya que tenemos un apretado calendario electoral con las elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y las elecciones generales a final de año. ¡Gracias!